En tiempos complejos, la moda se adapta y responde con glamour. Te hace ver maravillosa. Imaginación. Gratulidad no nos falta. Y responsabilidad. Es una colección que está inspirada totalmente en las mascarillas. Fashion Week Madrid. Hemos intentado transmitir en esta colección la fuerza, la elegancia y la magia. Los referentes españoles de la moda presentan sus últimas colecciones. La diferencia nos hace únicos y nos hace uno. Y para eso lo vamos a celebrar bailando. Especiales de moda. Fashion Week Madrid. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!